¿Qué es el etiquetado? Lo denunciamos ante la Comisión Federal de Protección de Frente a Riesgos Sanitarios, y a pesar de eso, en 2014 la autoridad vuelve este etiquetado obligatorio como parte de la estrategia frente a la epidemia de sobrepeso y obesidad. Este 100% que equivaldría a 90 gramos de consumo diario. Si la población consumiera los 100, y mucha de la población consume más de los 100, del 100%, o sea, de los 90 gramos, estaría consumiendo 33 kilos de azúcar al año. Vean ustedes la diferencia entre lo que es el ideal y lo que es el criterio del etiquetado frontal. Este criterio produce obesidad, este criterio produce diabetes, este criterio aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares. La población mexicana consume en promedio, de acuerdo a la encuesta de salud y nutrición 2012, 60 gramos de azúcar al día. Esto es en promedio, lo cual quiere decir que hay personas que consumen una cantidad mucho mayor a esta, y está siendo fomentada por este etiquetado. Esto es lo que una persona percibiría que puede consumir al día, y por ende, acumulado en el año, estaría rebasando por mucho más. Es del doble la recomendación máxima, porque como veníamos diciendo, ni siquiera es que el cuerpo necesite ese azúcar. Es un valor máximo al día para no generar daños a la salud. Este atentado contra la salud, estas violaciones de los derechos humanos que está generando este sistema de etiquetado, y estos daños a la salud que está generando esta mala información y este consumo inadvertido de azúcar, son responsabilidad de la Secretaría de Salud. Y por eso, pues, hacemos un llamado aquí en la Secretaría para que haga ejercicio de sus facultades, incluso constitucionales, de proteger el derecho a la salud de las personas, y pues pueda hacer cualquier acto que permita evitar los daños a la salud de este etiquetado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!